Las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio buscan que las rentas en sus negocios puedan bajar hasta un 50%, ya que es un gasto que los empresarios hoy utilizan para comprar artículos de primera necesidad, así lo comentó el secretario de este organismo, Arnoldo Gutiérrez. Se me hace congruente que en un momento dado tengamos un determinado periodo en lo que salimos de este tiempo de contingencia de que las rentas nos pudieran bajar, se me hace adecuado un 50%, muy buena medida, hemos tenido ahí por ahí compañeros en la Cámara de Comercio y algunos otros amigos que se han visto envueltos en la necesidad de cerrar los negocios porque las rentas los están maltratando. Todo lo que es el comercio, todo lo que son las tiendas del centro, los que se dedican a la venta de alguna manera de zapaterías, de tiendas de ropa, de regalos, de todo ese tipo de cosas porque ahorita la gente está enfocando su presupuesto que tiene a comprar las cosas indispensables, incluso hasta para la cena de Navidad, a comprar comida y otras cosas que son de uso cotidiano, se pudiera decir, ya que ha disminuido mucho el ingreso de las familias duranguenses.